¡Ay, ay, ay! Pasan las aves en continuo, una tras otra, transcurridan en sus pijos. Las hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo. Entre los troncos de mi suelta robos, por gran locura se repitían sobre el río. Una cabaña, un cantilupe rojo, y una chorita que adoro con delirio. Una cabaña, un cantilupe rojo, y una chorita que adoro con delirio. Entre los troncos de mi suelta robos, mi suelta robos, mi suelta robos, mi suelta robos.